El pulpo solía ser uno de los productos marinos más accesibles, sin embargo, desde hace algún tiempo incluso restauranteros quedan sin posibilidad de adquirir el molusco ante los precios que han alcanzado por la alta demanda que registra China, aseguró Jorge Flota Cachón, propietario de un restaurante marisco. Declaró producto caro y que reduce más del 50% al cocinarse no es rentable, pero quitarlo de la carta tampoco le resulta. Flota Cachón comentó que entre este y los estragos provocados por el SARS-CoV-2 han estado remando contra corriente para mantener intacta su plantilla de personal. Para Canal 10 informó Juan Ojeda. Gracias por ver el video.